Es la acequia madre que cruza el complejo habitacional Álamos de San Lorenzo en las calles Vicente Guerrero y Artículo 39, en donde desde hace varias semanas vecinos advierten sobre un fuerte olor, por mucho más intenso que el que habitualmente suele emanar del lugar, así como aguas negras correr por el cauce y por momentos incluso estancadas. No desconocemos qué está haciendo con agua, si nada más están cobrando su salario, no supervisan los canales, en este específico, el canal de la acequia madre, tenemos un promedio de 27 días con olores sumamente fétidos, ahorita anda mucha enfermedad como en Chiapas, el dengue y los mosquitos anófiles que constantemente se rasca uno y luego con esa agua tan fétida y tan maloliente. El fuerte olor es tal que residentes del sector que suelen salir a ejercitarse por las mañanas, han optado en algunos casos por utilizar incluso cubrebocas, sin embargo, ante las condiciones, deciden retirarse. Es bastante, nos gusta salir a caminar, pero ya, pues ya la mera verdad que ya nos vamos a retirar un tiempo porque no hayamos qué hacer con el olor, nos cala muy fuerte en la garganta. Pues es un problema de contaminación muy serio, hay responsabilidad porque sí saben por dónde canalizan las aguas y qué tipo de aguas, y saben las consecuencias que tienen, no nada más para los que caminamos, para toda la población que vivimos aquí cercana. Por su parte, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a través del Área de Comunicación Social, informó que a sus números de reporte no han recibido denuncia al respecto y que, aun y cuando no corresponde a la descentralizada intervenir en la sequía madre, ocasionalmente apoyan a la Conagua cuando ésta lo solicita para limpieza o desasolve, pero por el momento no se les ha pedido este apoyo. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, NMAS.